Hola Sira Hola Rebeca ¿Sabes qué? Me he quedado sin ideas, no sé qué subir al canal A mí me dijiste que ahora en tu nuevo iPhone tienes unas apps muy guays, ¿no? Sí, sí, las tengo, las tengo ¿Y por qué no haces un vídeo enseñándolas a todos? ¿El tag del iPhone? Estaría bien Sí, buena idea, me gusta, voy a hacerlo Bueno chicas, pues sí, después de meses ahorrando por fin pude permitirme comprarme el iPhone 5S Es este de aquí en color dorado No sé, por el tamaño me gustó más este que el 6 Y pues decidí comprarme el 5S Estoy súper contenta con él, les doy un 10 y se lo recomiendo a todo el mundo Sí, es cierto que es un poco caro, pero creo que me merece totalmente la pena Y después de meses ahorrando, pues por fin lo tengo entre mis manos Fundas, solo tengo esta que como veis tiene una especie de relieve muy original La compré porque me pareció súper bonita y elegante y costaba 1,99 en Leftys, estaba de rebajas La otra que tengo es esta de aquí, que aún no la he abierto porque me confundí y cogí la del 4 en vez de la del 5 Soy una patosa y una torpe Y bueno, esta costaba 3,99 y también la compré en Leftys porque tienen unas fundas súper baratas Esta es mi pantalla de bloqueo, como veis es rosa con corazones blancos Todos los teléfonos están en colores rosados Y bueno, ya sabéis que el iPhone 5S, el 6, se desbloquea con la huella Entonces tú pones tu huella y se desbloquea, también tienes el código Y bueno, pues mi fondo de pantalla principal también es de color rosa Y vamos a ver qué aplicaciones tengo En primera pestaña tengo todas las aplicaciones que vienen en el iPhone Tengo mensajes, contactos Que la verdad es que al cambiarme de Android a iPhone me llamó bastante la atención como son los contactos Cámara que me ha sorprendido muchísimo porque la cámara es bastante buena Bueno, ahí veis que estoy grabando Y bueno, la exterior todavía es más buena que la interior Tiene una cámara realmente buena y además también tiene vídeo evidentemente Y también tiene cámara lenta en vídeo No sé, la calidad de la cámara os juro que es exquisita De hecho ya puedo grabar vlogs con el mismo teléfono que es mucho más cómodo Luego tengo fotos Que bueno, como veis ya tengo bastantes fotos, tengo 62 Este es el álbum que te crea el teléfono ya, que es el carrete principal Y luego yo pues de subgrupos tengo los que te crean las aplicaciones Como Snapchat, Photogram, Wallpapers y vídeos, ¿no? Y panorámicas En segunda fila por ejemplo tengo recordatorios que es algo que me encanta utilizar Por ejemplo, hoy que es domingo, ¿no? Tengo que hacer muchas cosas entonces para que no os me olvide ninguna Lo que he hecho es apuntarlas aquí, como veis Y bueno, pues cuando vas cumpliendo cosas le vas dando tic Por ejemplo, esta ya he grabado el vídeo Pues doy tic Y pues acaba desapareciendo Y es algo súper súper útil Que yo ahora en adelante voy a utilizar bastante Después tengo el calendario que también es muy útil Aunque bueno, yo apunto todo en el calendario del iPad Aquí la verdad es que no tengo gran cosa Tengo reloj y cuenta atrás Cuenta atrás sí que es una aplicación que me instalé yo misma Que es para contar los días que faltan para un evento especial Por ejemplo, yo tengo aquí mi cumpleaños Luego tengo el estreno de la película Kingsman Que me muero de ganas de verla Faltan solo cuatro días Luego el viaje a Bélgica también El estreno de Insurgente Y por ahora, bueno, solo tengo eso Y las vacaciones Tengo notas, que por ahora no he utilizado mucho esta aplicación Tengo tiempo App Store Que bueno, ya sabéis que es como el Play Store en Android Aquí es donde te descargas todas las aplicaciones Mapas Calculadora Ajustes FaceTime Que es una aplicación que te viene ya en el móvil Y es para hacer videollamadas gratis Entre personas que tienen algo de iOS Por decir de alguna manera Ya sea iPad, iPod, iPhone Es súper guay De verdad Yo la habéis podido ver en la intro del vídeo Que estaba en una videoconferencia Por decir de alguna manera Videollamada con Sira No sé, me encanta Y luego he creado una carpeta Que es la carpeta de cositas En la que guardo las coas Que te vienen ya instaladas en el iPhone Pero que no voy a utilizar Por ejemplo, iTunes Store Vídeos Ahora fija, tengo teléfono Ya sabéis, la marcación rápida Los contactos Y todas estas cosillas Luego tengo WhatsApp Que es la aplicación buena Que todo el mundo conoce De que puedes hablar con tus amigos Tengo Instagram Que es mi red social favorita Me encanta esta red social Os lo juro Mi Instagram es Rebeca Stones Y intento subir una foto cada día Como mínimo Porque estoy muy viciada Esta red social Ya hemos llegado a 40.000 Y luego tengo Safari Que es el buscador Bueno, ahora tengo fotos de Star Wars Levantamos esta pestaña de abajo Tienes linterna Que es bastante buena La verdad El temporizador Que es este de aquí Tienes acceso directo a la calculadora Muy, muy útil Sobre todo para mí Y acceso directo a cámara Luego tienes Pues si está reproduciendo música El brillo Que yo lo tengo al mínimo Para que podáis ver mejor la pantalla Y luego modo avión Wifi, bluetooth No molestar Que es súper útil Que lo tengan aquí Porque yo lo utilizo muchísimo Y el bloqueo La pestaña de arriba Pues tienes todas las Las cosillas que todavía no has visto Notificaciones, etcétera Y si pasamos la pestaña Y si pasamos la pestaña Tengo aquí todas las aplicaciones Que yo misma me he instalado Empecemos por arriba Arriba tengo Twitter Que intento usarlo lo máximo que puedo Pero me da un poquito Un poquito Un poquito De pereza Pero bueno Está bastante bien Es una red social Que todo el mundo conoce Si queréis seguirme También podéis Me llamo Rebeca Stones Y aunque no lo utilizo tanto Como Instagram Estoy por aquí Luego tengo YouTube Que ya todo el mundo conoce Aquí está mi canal Y bueno Yo desde esta Veo vídeos de todo el mundo Le doy aquí A mi lista de canales favoritas Que la tengo en el canal Y voy viendo Todos los vídeos que suben Las personas que más me gustan Y es muy 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 práctico Una aplicación Que es para gente Que tiene un canal de YouTube Que se llama No sé cómo se llama la verdad Estudio Yo aún no he Ni ingresado a sesión Pero bueno Es muy útil Porque desde aquí Puedes pues si ves que Has cometido una falta En un título O quieres cambiar algo del vídeo Desde aquí puedes Desde la otra aplicación no Tengo Gmail Que bueno Es una resucción Que utilizo a todas horas Para consultar mis tres correos Que tengo tres correos Vamos a la siguiente línea Tengo Photwin y Peacecard Que son los únicos editores De fotos que tengo Photwin es esto de aquí Y lo único que hago aquí Es ponerle cuadros A las fotos Por ejemplo Voy a coger esta foto De Star Wars Y pues le pongo cuadros Y no hago exactamente nada más Bueno también algunos filtros De vez en cuando El único filtro que utilizo Casi siempre es este Que es el de blanco Y negro Y casi no hago nada más Con esta aplicación Y luego está Pitscard Que lo que hago es Por ejemplo Esta fotografía Lo iba a hacer ahora De hecho Le pongo otra foto aquí Es que no sé si me entendéis Voy a hacerlo Para que me entendáis Lo que hacen es que Te la ponen así como transparente Para que la puedas poner En la foto Esto se hace con las que Tienen el fondo blanco Y son de frase Entonces la frase queda como Normal No con esta que tiene el fondo El fondo Rosa Pero bueno MusicDL y Spotify Que son las aplicaciones De música que tengo MusicDL casi no la utilizo Para nada Porque todas las canciones Que quiero descargar No las hay Como veis pues Estas canciones Que son las que a mi más me gustan Que son de mi grupo favorito Pues son como la La intro Son 30 segundos Vale Si quieres la entera Tienes que pagar Así que es una tontería Para eso prefiero Spotify Que bueno Con los megas Y que en internet Puedes escuchar Todas las canciones Que quieras Yo bueno Estoy enamorada De esta aplicación Lo malo es que No puedes utilizarla No puedes utilizarla Sin internet Pero bueno A mi me encanta Y tengo todas las canciones Que me interesan aquí Y luego si seguimos En la siguiente línea Tengo otras dos Redes sociales Tengo Snapchat Que estoy un poquito Viciada Snapchat Snapchat es Rebecca Stones Y así podéis ver Todos mis snaps Vale Mi historia por ahora Es esta de aquí Como veis Yo tomando Helio Fue muy divertido La verdad Luego tengo Vine Que bueno Todavía ni he iniciado Sesión tampoco Porque lo tengo en el iPad Pero algún día lo haré Me encantan Luego tengo Dry Que es una aplicación Súper súper útil Porque es en un diccionario De la Real Academia Española De la Lengua Entonces tú buscas Cualquier palabra aquí Y te aparecen Los significados Y a mi Es que soy una Friki de las palabras Quiero Todas las palabras Que desconozco Las busco aquí Las copio en una libreta Me encanta Emplear mi vocabulario Y bueno Sí Entonces esta aplicación Me es súper útil Por ejemplo Vamos a buscar Yo que sé Conejo ¿No? Mamífero del orden De los lagomorfos De unos 4 centímetros De largo Bla 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 Pues todas las palabras Que desconozco Las busco aquí Y me es una aplicación Súper útil Y luego tengo Traductor Que es el traductor De Google Que nada Simplemente te traduce Un texto A cualquier idioma Es el más útil Y el que menos ocupa Así que es el que tengo Wallpapers Que es la aplicación De la que bajo fotos Para poner de fondo Todas las fotos Las saco de aquí Es genial Porque yo quiero Que todas mis fotos Sean en la máxima resolución posible Entonces como veis Hay miles y miles Y miles de fotos Actualizan cada día Y lo mejor Es que tú puedes buscar El tema que quieres Si le das a la lupa Y pones la palabra Por ejemplo yo siempre pongo Pink Pues tienes todas las fotos Que son rositas Y es de aquí Donde yo saco Todas las fotos Ves Puedes buscar Galaxia Cielos Nubes Ciervos Flores Margaritas Que siempre ha de fotos De todo tipo Esta es genial Y esta aplicación Yo siempre la recomiendo Antes utilizaba WeHeartIt Pero desde que descubrí esta Como tiene todas las fotos En máxima resolución Pues utilizo esta Seiza Mosazan Yo le amo Sazan Que simplemente Pues tú pones una canción Y te dice Que canción está sonando Es muy útil Para descubrir Nuevas canciones O canciones Que pues Están sonando a la radio Y tú quieres saber Que canciones es Que canciones son Pues es muy muy útil 20 Que todavía no he iniciado Sesión tampoco Utilizo solo para descargar fotos Es decir Por ejemplo Cuando voy a una sesión Me hago una sesión de fotos Con la Nikon Pues subo esas fotos a 20 Y luego las paso al móvil Desde 20 O sea las bajo desde aquí Es mucho más fácil Que poner un cable Y hacerlo de otra manera No sé Yo utilizo este método Y luego tengo la carpeta de juegos Que tengo 4 jueguecillos Bueno este no es un juego Pero lo metí aquí De incógnito El primer juego que tengo Es Crossy Road Que en serio Me encanta este juego Record es 230 y algo Pero lo tengo en el iPad Aquí es 100 y algo Porque aquí no juego tanto Entonces El juego consiste en que tú eres un animal ¿Vale? Que tiene que cruzar la carretera Y es súper Adictivo este juego Tú tienes que ir dando toquecitos Con el dedo E ir cruzando Tengo el que todos conocemos Que es Ubersuffer O como se pronuncie Muy adictivo La verdad es que está súper bien Tuvo mucho auge este juego Luego desapareció un poco Pero yo lo sigo teniendo aquí Tengo Apalabrados Que es un juego En el que pues juegas online Con otras personas Y está súper guay Porque por ejemplo ¿Sabes? Es el típico Scrabble No Estoy muy viciada a este juego De verdad que sí Me encanta Me encanta Estoy jugando con muchísimas personas Porque no puedo dejar de jugar Y os lo recomiendo muchísimo Porque además Pues es un juego como educativo ¿No? Por último tengo una aplicación de fotos Pero está aquí Porque bueno Para mí es como un juego Es como colorear Es súper divertido Por ejemplo Tú seleccionas una foto ¿No? Y te la pone en blanco y negro Y tú lo que puedes hacer Es colorearla Esto está súper bien Para cuando quieres poner una foto Y poner un fragmento en color Y otro en blanco y negro Está genial De hecho voy a subir alguna a Instagram Dentro de poco Con este efecto Hasta aquí el tag del iPhone Espero que os haya gustado muchísimo Si tenéis aplicaciones guays Dejádmela en los comentarios Que les echaré un vistazo Espero que con este vídeo También habréis descubierto alguna Un beso enorme Y chao chao